Saludos y bienvenidos a un nuevo encuentro. Menuda noche se ha quedado para disfrutar de un buen partido de fútbol. En los comentarios, dos grandes enamorados del fútbol. Miguel Ángel Román, seguidor y DJ Máxima. El encuentro de hoy se desarrolla. Y sobre todo el encuentro de la gente, Química Máxima. Veremos a Lions, que lo dará todo contra Huracanes. Bueno, Miguel Ángel, hoy tenemos un encuentro de Química Máxima. Y se nota en el ambiente, hay un compañerismo, una compenetración, un no sé qué, que me hace pensar que lo de hoy será un partidazo. ¡Un corturidad de las buenas! ¡Guelve, gol, gol! ¡Guelve, gol, gol! ¡Guelve, gol, gol! ¡Guelve, gol, gol, gol! ¡Es más recibe! ¡Guelve, gol, gol! 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 ¡Guelve, 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 gol! Bernardo Silva, Koeman, Bruno Fernández. La BNC, 2-70 aquí. Pero recupera el valor de ahora, es turno de armar un ataque. El Harry Kane lleva 15 minutos sin perder el esférico. Los jugadores tienen claro que no van a parar hasta conseguir el gol del empate. Esférico para Salah. Ahora Alexander Arroyo. Qué peligro tenía esa jugada, gran robo de balón. Está lejos de ser una entrada limpia. Creo que merece la tarjeta amarilla sin duda. Parece que va a haber tarjeta por esa. Y totalmente merecida, no se puede ir tan duro. El Barra. Grilis. De no ser con la madera, habría sido tremendo golazo. A ver, por qué madre de ella que en corte le ha rejado. Julian Brandt. Lleida de la masajada. Lleva Lycan. John Arne Risse. Sigue con la colocación del peligro. En ese tiempo, no llevaba ningún peligro. Sigue, el estil de final, y los bajos al descazo. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!